¿Qué intenso es esto del amor? ¿Qué garra tiene el corazón? Jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin Sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? Porque mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Y yo te conozco y te reconozco que por fin Sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Tú siempre me has hecho mejor Mejor de lo que era Solo con tu presencia A cambio de una vida entera Me has hecho mejor Mejor de lo que era ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video